Con mucha emoción, primero la conmemoración del Día de la Independencia que siempre es tan especial para todos los argentinos y en segundo lugar, estar acá con las 17 escuelas especiales que hay en la ciudad compartiendo este festival donde los niños actúan y muestran sus habilidades es muy lindo, además estamos convencidos de ir a una sociedad más inclusiva y esto es un pequeño granito de arena que hacemos con la municipalidad para trabajar en ese sentido. En diferentes puntos, en diferentes aristas estamos trabajando por esa inclusión desde las posibilidades de sendas peatonales, de tránsito, de lugares con sistemas portáctiles con todo lo que tenga que ver con la oficina de empleo y las posibilidades para los discapacitados ponemos nuestro granito de arena en todos los puntos que podemos. Esto se inició a través de una reunión con las cinco escuelas públicas de discapacidad que trabajan en Corriente Capital y bueno, ellos nos dijeron vamos a hacer una actividad que se va a denominar Todos Juntos Hacemos Patria y bueno, lo que buscamos es que las instituciones puedan mostrar los trabajos que realizan dentro de las escuelas y bueno, básicamente que se conozca el trabajo de ellos y que a través del tiempo estas personas con discapacidad puedan tener una salida laboral. Más de 17 y gracias a Dios también escuelas comunes y bueno, lo que es la inclusión. Y ahora está la escuela 26 que son chicos que cantan, también hubo karate, Ángeles de mi tierra y bueno, todas las escuelas que se fueron sumando, va a estar la escuela Belgrano que va a ser una actividad inclusiva, que ellos son parte de acá de la plaza, como quien dice, están enfrente así que ellos también nos van a demostrar cómo se incluyen las personas con discapacidad en este tipo de actividades y el mensaje es que sigamos aprendiendo, que sigamos conociendo y que no pongamos trabas en las personas con discapacidad en el ámbito laboral principalmente en el educativo, que no haya exclusión, sino que haya inclusión y que desde el Consejo Municipal de Discapacidad nosotros apuntamos a eso y la idea es que la municipalidad siga trabajando con todas las instituciones y pudiendo hacer este tipo de actividades.